Bien acompañado de tu esposa Está guapísima, ¿no? Yo no sé, pero también me pasan por ahí Oye, 22 22 años de casados Nos cuidamos Nos cuidamos, le hacemos ejercicio ¿Qué ha sido lo más difícil En un matrimonio? Han pasado, yo creo que por muchas cosas buenas, malas Pero ¿qué ha sido lo más difícil Las ausencias, yo trabajo mucho, la extraño mucho. Yo creo que es la salud de los hijos, cuando los hemos tenido que llevar al hospital y seguir trabajando y cuidando a los otros. De hecho leía una entrevista donde uno de ellos, no sé, corríjame, de cierta manera reclamó por algunas cosas que empezó. ¿Qué pasó a lo mejor en su educación? No, me reclamaron cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, cuando me mudé a Los Ángeles, los tres, y mi esposa también. Pues es que les cambió la vida, es complejo un cambio de país, pero ahora me lo agradecen, ahora pues gracias a Dios. Hablan inglés, están estudiando y yo creo que todos los cambios son complejos, pero siempre es para crecer. Siendo amigo también de José Manuel, ¿cómo lo apoyas ahora que algunas de las mujeres con las que han dado, pues lo tachan de golpeador, de este tipo de cosas? ¿Tú qué es tu amigo, tú que lo conoces? ¿Qué estás haciendo? José Manuel Figueroa es un amigo muy querido, me voy a andar en moto con él, y nos vamos a cantar y a tocar la guitarra, de su vida personal, pues ya él sabrá. ¿Estás agresivo o no? Conmigo no ha sido agresivo, me voy a andar en una nalgada, pero fue con amor. ¿Como pareja cómo se nos llevan ya juntos o no? Cinco años de novios y veintidós de casados, tenemos veintisiete años juntos. ¿Y hay manías a las que ya se acostumbraron una y el otro? Sí, nos da risa. Muy radical. Ella para... no, no puedo decir la verdad. ¿Qué onda? No, una manía que tengo yo es que me dice el salmón. Porque me levanto de la cama y luego me pego un brinco y me acuesto, pero soy como sonámbulo. Entonces yo no le creía hasta que una vez me desperté en el aire. Si te pongo todo sueldo. Sí. Ahora pon cámara, salen de acuerdo así que puede ser. ¿Como? Pon cámara, salen de acuerdo así que puede ser. Sí, ¿verdad? Pero bueno, ya los dejo y muchas gracias. Nosotros nos hablábamos tarde, ¿no? Y para muchísimas...